El día de hoy vengo a platicarles si realmente es posible entrenar a nuestro cerebro para hacer más dinero. Y la respuesta es sí. Muchas gracias. No, no es cierto. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Miguel Altamirano, mejor conocido como Luis Mi Negocios. Desde hace cuatro años empezamos una increíble aventura en el mundo de las redes sociales, difundiendo contenidos sobre finanzas, educación financiera y negocios. Y de formación soy licenciado en negocios y comercio internacional con especialidad en finanzas. Entonces vamos a platicar con un tema bastante interesante, que es la relación que guarda la neuroplasticidad con las finanzas. Y básicamente la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarnos al ambiente. Y esta misma capacidad es de suma crucial y vital importancia para nuestras finanzas personales. Y aquí mismo les voy a explicar por qué razón. Nuestro cerebro como tal funciona. Una de las principales necesidades de nuestro cerebro es protegernos contra amenazas del ambiente. Y por estas amenazas, entiéndase peligros, entiéndase incluso experiencias que el cerebro no conoce, que probablemente sean muy buenas, pero de alguna manera son desconocidas. Entonces, de esta manera nuestro cerebro nos boicotea. ¿Y cómo nos boicotea? De alguna manera con miedo. Nos puede boicotear incluso con temores, con inseguridades. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer un simple paso. Muchos pensamos que nosotros podemos superar el miedo. Pero el miedo es un elemento que siempre va a estar. Lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente ver cómo atravesarlo, cómo cruzarlo. Y para esto hay muchas tácticas y estrategias que nos pueden apoyar a hacerlo. Por ejemplo, una estrategia que nos puede ayudar a atravesar el miedo es enfocarnos y visualizarnos en los lugares en los que queremos estar, cómo queremos estar y bajo qué condiciones. Y sobre todo, mantener un enfoque muy, muy claro a pesar de el miedo que nosotros podamos llegar a tener. Y entiéndase por miedo en las finanzas, no de, ay, qué temor ganar 10 mil pesos, no quiero. Por miedo, entiéndase, el mecanismo que nos está impidiendo explorar cosas nuevas y configurarnos de una manera correcta. Porque de lo contrario, si nosotros no sabemos atravesar ese miedo financiero, en el contexto en el que estoy hablando, pueden pasar cosas que realmente nosotros no deseamos o no queremos. Por ejemplo, a manera de estadística, después de 5 años, 78% de los jugadores de la NFL acaban prácticamente en bancarrota. De tener sueldos mayores a millones de dólares anuales, después de 5 años no saben ni por dónde hacerlo. Ese porcentaje todavía baja un poco más cuando hablamos de basquetbolistas, que es un 60%. Incluso, el mismo fútbol nos escapa. Y un ejemplo muy práctico es Ronaldinho. Ronaldinho fue uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos en temas de fútbol. Y algo muy importante, algo que más bien me llamó mucho la atención fue que hace algunos años lo atraparon en el aeropuerto de Paraguay con un pasaporte falso. Y uno se preguntará, pues, qué necesidad. Al final, las autoridades descubrieron que en su cuenta de banco únicamente había seis euros. Seis euros después de haber tenido contratos de millones de euros, ¿qué fue lo que pasó? Aquí, básicamente, Ronaldinho fue una persona que vivió con un miedo financiero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para configurar nuestro cerebro hacia una mentalidad que nos ayude a crecer en temas de riqueza? El primer paso es ver cómo evitar esa frustración. Porque muchas veces nosotros nos guiamos con imágenes que vemos en redes sociales, donde vemos vidas de lujos, vidas de exceso, mujeres por aquí, mujeres por allá, yates, carros de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo único que nos producen es boicotear a nuestro cerebro y confundirlo. Es por eso que mi mensaje dentro de redes sociales es, podemos vivir bien financieramente con un estilo de vida modesto. Básicamente, entender que no necesitamos más. Que no es lo mismo a nosotros querer, de alguna manera, conformarnos. Al contrario, siempre hay que ir por más. Pero debemos de saber bien hasta dónde llega nuestro punto y qué es para nosotros riqueza. Riqueza, a lo mejor, en mi caso, es que a mi familia no le falte nada. Tener, a lo mejor, 100 temas materiales, una casa, con tres cuartos, dos autos, se finí. Todo lo demás es ganancia. Porque aquí el problema recae, y digamoslo así como el mal del futbolista, en querer más y más y comprar y aparentar y comprar y aparentar. Y al final nosotros conocemos cuál es el camino final. Entonces, aquí la invitación es, ese estilo de vida modesto, pasarlo a nuestro cerebro. Para que nuestro cerebro decirle, queremos llegar acá, es posible hacerlo. Y a medida que vayamos llegando y cumpliendo esas metas que van a ser mucho más realistas y mucho más modestas, te va a ir liberando pequeñas dosis de dopamina, diciéndote que es correcto lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y qué tenemos que evitar, pues básicamente toda esa contaminación que existe hoy en día, que tristemente está guiando demasiado a nuestras juventudes, que son básicamente los estilos de vida que son prácticamente inalcanzables, incluso tienen como ídolos a personas que ni siquiera deben idolatrar. Por eso, muchísimo cuidado cómo y de qué manera estamos alimentando a nuestro cerebro en redes sociales. Esto es muy, muy importante que lo tengamos en mente. Y la buena noticia de todo esto es que a medida de que a nuestro cerebro lo vayamos invitando a atravesar esos pequeños miedos que nos están impidiendo lograr esas metas financieras con enfoque, con un buen estilo de vida y sobre todo con una buena disposición y mentalidad, vamos a ser mucho más felices, porque realmente el dinero es muy importante. Sin embargo, bien como lo dicen, no compra la felicidad. La felicidad radica en otros valores, como el amor, como la honestidad, como el estar bien con uno mismo. No tienen ni idea, por lo que me dedico, la cantidad de personas, pues de muchísimos millones de dólares en el banco que realmente no tienen nada. Y a mí una historia que me impactó mucho fue la de uno de mis jefes en Casa de Bolsa, que era precisamente el cliente más grande del banco. O sea, él era cliente y además era mi propio jefe. Tenía tanto dinero y tantas riquezas, pero su vida la verdad era un caos y un relajo. Su esposa, obviamente divorciada de muchos tiempos, su exesposa ni lo pelaba. Sus hijos nada más lo buscaban por dinero y él recaía mucho en drogas y adicciones. Y nosotros pues teníamos que ir atrás de él todo el tiempo. Dejé de trabajar en Casa de Bolsa. Empecé a trabajar por mi propia cuenta y de repente me marcan una mañana y me dicen, Luis, mi Javier murió. Y yo quedé en shock. Fui a su funeral. Su funeral fue más una fiesta de los niños que literal un momento de paz y de tranquilidad. Y ahí me puse a preguntar realmente de qué te sirve tener millones y millones y millones de dólares si por otro lado tu vida no está bien del otro lado. Si por otro lado nunca atravesaste ese miedo. Porque puedes tener millones de dólares por un lado, pero los miedos pueden seguir. Por eso es muy importante que nosotros veamos la manera en programar a nuestro cerebro con una buena disposición y una buena dirección hacia la generación de riqueza. Y un camino muy importante es la misma educación financiera. Les cuento también que dentro de Luis Mi Negocios, nuestro motivo más importante y más fuerte es poder hacer un cambio en la sociedad con enseñando una mejor manera de manejar los recursos a la gente. Porque yo no enseño a hacerte rico. Yo te enseño a que estires más el dinero, a que te rinda y a que de alguna manera programes a tu cerebro con un estilo de vida mucho más modesto. Por eso mi movimiento va muy de la mano a no mostrar autos de lujo, no mostrar casas de lujo y tener de alguna manera silencioso. ¿Puedes vivir bien? Sí. ¿Puedes tener marcas de lujo? Sí. ¿Puedes tener carrazos? Sí. Pero no hay necesidad de hacer un show off. Eso ya depende de cada quien y de cómo programó de alguna manera su cerebro. Lo que sí quiero que se lleven el día de hoy como mensaje principal es lo siguiente. Que nosotros tengamos que aprender a ser felices con menos dinero. Tenemos que crear una diferencia entre lo que queremos y lo que realmente tenemos. Me gustaría que se lleven ese pensamiento a casa y muchísimas gracias. 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 Gracias.